Oración de la noche de hoy domingo 19 de mayo de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, al llegar el final de una jornada más en mi vida, quiero agradecerte por todos los bienes que has obrado en mí. Anhelo glorificarte por las grandezas de tu ser, por haberme bendecido tanto y haberme dado razones para seguir de pie. Creo firmemente que teniéndote a ti lo tengo todo, pues todo lo demás vendrá por añadidura. Te agradezco, Señor, por las cosas que me has provisto, por el hogar que me has dado. Gracias porque me manifiestas tu amor a través de la mirada de mis hermanos, con la cual he podido gozar de tus promesas. Gracias por todas las bendiciones que me has obsequiado durante esta jornada. Ahora me dispongo a descansar con tranquilidad a la luz de tu compañía. Padre, la vida es otra sin ti. Solo quiero estar en tu presencia. Por eso vengo a pedirte en oración en esta noche que sigas gobernando en mi vida. Quiero que seas mi fortaleza, que me des motivos para estar vivo todos los días. Anima mi ser al ver los colores de la vida que aún no conozco. Que pueda confortar mi corazón con tu compañía, para que mi descanso sea placentero porque tú lo resguardas. Haz que tengas la humildad de aprender de mis errores para poder apartarme de lo que no me deja avanzar. Te doy gracias por todas las oportunidades que me das para caminar conforme a tu voluntad. Gracias también por todas las alegrías que le has proporcionado a mi vida por tu presencia, por tu amor. Infunde en mí la dulzura de tu santo espíritu, para que me fortalezca cuando sienta que ya no tengo razones para despertar con fe. Dame la gracia de que ilumine el sendero cuando me sienta perdido. Gracias mi buen Dios, porque en todas las cosas pones tu mano para el bien de los que te aman. Aunque a veces los obstáculos me hagan perder la confianza en tu poder, sé que tú me das todas las fuerzas para superar cada desafío que se me presente. Señor, te siento cerca de mí y escucho como me hablas al oído para guiar mis pasos por caminos seguros. Duermo en tus brazos y te entrego cada latido de mi corazón para que sea una alabanza para ti. Te adoro por todo lo que me has dado. Te agradezco porque me liberas de todo mal. Me unges con tu espíritu y me das fuerza en esta grandiosa noche. Padre, que pueda convencerme de que me amas y que quieres lo mejor para mí. Que no te fijas en mis pecados, porque tu misericordia es infinita. Gracias por acogerme en tus brazos, porque aunque sea terco al no comprender el para qué de las cosas, tú me sigues bendiciendo en abundancia. Señor mío, vacía mi corazón del orgullo y lléname de humildad antes de mi descanso para que pueda comprender que tú eres el Todopoderoso. Enséñame a salir adelante para que el día de mañana logre terminar todas las actividades y metas propuestas. Permite que el obrar de mis manos sea de bendición para mis hermanos y sean agradables para ti, mi Señor. Derrama en mí la gracia, la alegría y la sencillez que sólo tú puedes dar en cada noche que oro a ti, mi Señor. Amén.